Número 2 El agua está en el agua, y el agua está en el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Bote Beose a chakane Bapa mita yaj tupera ga lo Hay le legecha babo Hay le? Adho Hay legecha Yungu Istru kochka na Etien aumera khiede bashe yachichi elsekietto kubkubkubta lago ratami tuto sekhane cholelace yachila Suj mita toongun kenya chilo Ok Nye faultsui bidea haoy E yagnar war kichi kotevaarna Cómo está el mar, no hay solos. ¿Por qué? No, mira. La arancita están por mamá. Ha dicho a las orejas, mira las orejas. ¿Y eso? Hola. ¿Qué? ¿Va a esa cucada? Bueno, si vamos a tener un marido. Jovemos, a la mujer se bombardeca. ¿Vos vamos a tener una catedra... ¿Qué pasa? No, no. 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 En el Pase a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!